De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Por ahí tengo que cumplir la promesa Que les he dicho a ustedes que faltando 3, 4 días para el fin de mes Les acuerdo del examen de conciencia que les ha hecho también Me encanta cuando comparten a ustedes ahí por whatsapp Pero vende por teléfono, manita Miren, me he dado cuenta que en este minuto iba a hacer algo Y ya no me cuesta no hacerlo ¿Por qué? Porque llevo como 3 meses con este mismo propósito Todos los meses Y después me voy dando cuenta que he avanzado Y me da las ganas de seguir con otro propósito Y fija, así que eso es lo que sirve el examen de conciencia No, para hacerme la gargir y lo mala que soy No, para darme cuenta lo frágil que soy Y lo que necesito al Señor Así que, 4 días Y ya nos toca el próximo mes Que vamos a hacer el del año Vamos a estar todos los días del año Parece haciéndonos un recuento Bueno, veamos hermanos queridos Este Espíritu Santo maravilloso que nos anuda Y estamos terminando Santiago también Pero ahí alguien me dijo Hermano, voy a cerrar Santiago No quiero saber más de él Me tiene desesperada Pero después me dice Me tiene desesperadamente contenta Porque lo leo y voy Y de repente necesito algo Voy a Santiago ahí Para que me ayude a ser mejor Bueno, y hoy día En 5, 7 y 8 Mira como subtítulo Dice ya terminando Diversas exhortaciones O sea, está terminando Ayudándonos y diciéndonos Ya algunos resúmenes Algunas cositas Que nos van a ayudar a seguir creciendo Espíritu Santo Tú sabes que nos cuesta Con este Santiago Hacerlo vida y práctica Así pues hermanos Esperen con paciencia La venida del Señor Vean como el campesino Espera el fruto precioso de la tierra Esperando con paciencia Las lluvias tempranas y tardías Así también ustedes Tengan paciencia Y buen ánimo Porque la venida del Señor Está próxima Palabra de Dios Palabra del Señor Actual ¿Qué habla una palabra? Paciencia Que lo que la conocemos Parece que Un 90% No la conocemos Bueno Pero nos pone el ejemplo Ya Así como el sembrador Campesino Espera con paciencia Que no plantó el árbol Y ya quiere el fruto No Que crezca el árbol Y que venga la lluvia Y que lo podre Y que salga la flor Y después el fruto Año Ya Y nosotros al tiro Pero el campesino sabe Y tiene una paciencia Y nos advierte Que nosotros también Tengamos paciencia Y buen ánimo Esperando la venida del Señor No sabemos Nadie lo sabe Hermano querido Le preguntaron a Jesús Bueno y cuando Hace esos tiempos Dice Nadie Ni mi padre sabe O sea Perdón Ni yo sé Solo mi padre Que esta vez Solo él Pero Vivamos Esperando con paciencia Y buen ánimo ¿Qué significa paciencia Y buen ánimo? Sabiendo que no sabemos Cuánto Y puede ser ahora En este minuto A ti y a mí Nos pueden ir a buscar En este minuto ¿Y cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿O estamos mirando Para un lado? ¿Estamos mirando Para el otro? A ver Haciendo el quite No señor Hoy día Soy tuya Tú verás ¿Qué haces conmigo? Trátame Que yo pueda hacer Lo mejor posible Y si me quieres Venir a buscar Bueno a mí me gustaría Un tempito más Pero bueno Estamos preparados Ya Es lo mejor posible Como decíamos El otro día Cuando empezamos Empezamos el mes Con la fiesta De todos los santos Santo El señor Nos quiere Para ahí Cuando él nos va a buscar En su final De los tiempos Me encuentro Haciendo su voluntad Y no la mía Y si me encuentro Haciendo su voluntad No hay ningún problema Porque su voluntad Es que amemos Que sirvamos Que estemos felices Que nos preocupemos De los demás Que seamos bondadosos Que seamos respetuosos Y como lo somos Él va a venir feliz Nos va a tomar En bracito Y nos va a llevar A gozar En ese reino Prometido Y que él vino A mostrarnos Y que tú y yo Lo hemos seguido Así que difícil Difícil Pero para Dios Nada es imposible Así que Ayúdame a estar siempre En tu camino Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor Va bajando la gloria del Señor Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando la gloria del Señor Vemos al Señor Vemos al Señor Él es sobre tierra y mar Y su espalda llena el templo Él es sobre tierra y mar Y su espalda llena el templo Los ángeles gritan santo Los ángeles gritan santo Los ángeles gritan santo Es el Señor Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando la gloria del Señor Vamos a cantar Cantan lores a nuestro Dios Vamos a cantar Cantan lores a nuestro Dios Que nos creó Que nos salvó Y nos salvó Vamos a cantar Y alabar a nuestro gran Señor Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando la gloria del Señor Con aceite, Señor, ya es que brillé Con aceite, Señor, en mi luz Ya tu espíritu, enciende mi alma Y haz que brille con tu gracia, oh Jesús Y cantaré, oh sana Si, oh sana Alabanzas a mi Rey Y cantaré, oh sana Si, oh sana Alabanzas a mi Rey Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando la gloria del Señor Te alabo a ti, oh mi Señor Te alabo a ti, oh mi Señor Te alabo a ti, oh mi Señor Por ti, por toda tu misericordia, por el sol y por la luna, por el viento y por mi estrella, por el rango y por el lleno, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando la gloria del Señor. Y cantaré, oh sana, sí, oh sana, alabanzas a mi rey, y cantaré, oh sana, sí, oh sana, alabanzas a mi rey. Va bajando la gloria del Señor.